Cuando una rosa te pones Haces mi amor delirar Haces mi amor delirar Cuando una rosa te pones Quisiera con mis canciones El poder te acariciar El poder te acariciar Esos risos juguetones El poder te acariciar Rosita blanca Yo te vengo a saludar Yo te vengo a saludar Ahora si rosita blanca Este negrito que canta Es el que te ha de llevar Porque solo no se aguanta Y sin ti no puede estar ¡Gracias! 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 Mujer de negros cabellos Encantadora sonrisa De encantadora sonrisa Mujer de negros cabellos Déjame jugar con ellos Como los juega la brisa Nomás de verlos tan bellos Todito me martiriza ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.